Calentamiento Calentamiento Cuidado por la oreja, eh Venga, venga ¿A cuál va a ser primero, Antonio? Es que ahora recibe Javi y Abril Y va a la... ¿Pero seguido? ¿En consecutiva? Sí, que voy a la primera ahí Y luego vuelvo a coger la... La postura y... Y doy Bueno, entonces, ¿Primero cuál va a ser para cogerlo? Javi Yo Venga El pobre ¿Está nervioso? De puta Pues sí Lleva la caña, leva la caña, leva la... ¡Ja, ja, ja ¿Qué te ha dicho que no se la veja? 3, 2, 3, 3 ¡Ay, Javi ¡Ay, mi niño! A ver No lo siento No lo escucho Anto, cuidado por la oreja ¿Llevará? Vale, vale Te ha pasado un montón Antonio Antonio te ha pasado un huevo Y yo pero no has estado oliendo la cara